Perdóname No me importó el gran amor que me tenías Al no tenerte estoy sufriendo por mi amor Regresa pronto Vuelve a mi vida que por ti estoy sufriendo Vuelve a mis brazos que tú eres mi pensamiento Yo te prometo hacerte muy feliz Regresa pronto Si tú volvieras a mi lado vida mía Te juro que no sufrirás como te olvidaría Yo te daré todo mi amor sin convicción Regresa pronto Chiquita Estoy sufriendo por mi amor Yo lastimé tu alma buena sin darme cuenta Que era yo quien más perdía por mi prudencia No me importó el gran amor que me tenías Al no tenerte estoy sufriendo por mi amor Regresa pronto Vuelve a mi vida que por ti estoy sufriendo Vuelve a mis brazos que tú eres mi pensamiento Yo te prometo Yo te prometo hacerte muy feliz Regresa pronto Si tú volvieras a mi lado vida mía Te juro que no sufrirás como te olvidaría Yo te daré todo mi amor sin convicción No me importo